El subsecretario de Gobernación y Población, Zoe Robledo Aburto, aseguró que en el tema de robo de hidrocarburos hay información suficiente contra los ladrones de combustibles. Al señalar que será la Fiscalía General de la República FGR quien brinde los datos de las pesquisas que se hacen de los llamados huachicoleros o ladrones de combustibles, se está yendo a fondo y de manera distinta en este tema, y por ello se está tardando más toda vez que se busca los grandes ladrones de combustible. Yo creo que, justamente cuando uno pesca un pez gordo se tarda más, es más difícil, hay que ir a aguas profundas a buscarlo y no tenemos una estrategia que esté vinculada a los anuncios espectaculares, sino al fin de la impunidad efectivamente, pescar charales con una simple red y con el agua a las rodillas. Se logra y eso es lo que pasó muchas veces, justamente, con temas de corrupción, con temas de crímenes contra la salud. No podemos seguir la misma estrategia, queremos hacerlo distinto, apuntó, el subsecretario Robledo, al concluir su participación en la dos reunión plenaria de los diputados federales de Morena, afirmó que en el robo de combustibles cada vez se obtienen más datos, y refirió que este ilícito no quedará impune. Sociedad Guerra contra el Narco ya terminó, asegura a ML Ocada. Día hay más revelaciones. Robledo recordó los bloqueos carreteros ocurridos este martes entre huachicoleros en San Salvador Torrecillas, estado de Guanajuato, y los enfrentamientos que tuvieron estos criminales con las Fuerzas Armadas, así como la denuncia reciente de una toma clandestinas a un ducto de Pemex hallada en una bodega de la alcaldía de Azcapotzalco de la Ciudad de México y reiteró que el estado será claro y firme para que los ilícitos no queden impunes. Creo que cada día cuando hay más revelaciones, como lo de Azcapotzalco de ayer, o lo que ocurrió en Guanajuato, tenemos que ser cuidadosos de algo que cuando haya una evidencia de un acto de corrupción o de un involucramiento de instituciones con quienes se dedican a esta actividad ilícita, tenemos que ser muy claros y firmes, lo importante es que no quede impune destacó que todos los datos del robo de combustible los tiene no solamente Pemex, sino las autoridades de seguridad, y cuando tengan los nombres y cuando tengan los casos bien documentados y listos actuarán, dándolos a conocer. Rechaza autoritarismo en Congreso en el ámbito legislativo, el funcionario federal rechazó que se dificulte lograr acuerdos en el Congreso con las diferentes fuerzas políticas para conseguir las dos terceras partes que se requiere para que avancen las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Detalló que desde el gobierno López Obradorista y desde Morena los cambios no se logran tan rápido debido a que, no hay, mecanismos distintos a los del diálogo y al respeto a las posiciones distintas para convencer o para acarrear votos, no. Es a partir del convencimiento, indicó, afirmó que bajo este esquema se da un proceso más democrático, aunque, más difícil, el, cual lleva en ocasiones más tiempo, y ejemplificó que en el caso de la posición que tuvo en la Cámara, diputados la fracción del PRI y los propios gobernadores PRI y SETAS, respecto de la Guardia Nacional o la evidencia cotidiana, en la estrategia de seguridad de robo de hidrocarburos, han hecho un consenso innegable, sobre el aval que requiere la Guardia Nacional en la Cámara de Senadores, afirmó que, eventualmente ese tema regresará acá y creemos que se construirán las mayorías. A partir también de lo que estamos viendo y viviendo como retos nacionales de todos, no es un tema partidista, o del gobierno o del legislativo, los retos de un crimen organizado que se resiste a la cuarta transformación, concluyó. Violentos justicia túnel de Azcapotzalco cubría cinco tomas clandestinas. Violentos justicia túnel de Azcapotzalco cubría cinco tomas.